Música Sean bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión continuaremos con las clases de almacenamiento en paralelo para IOT Bien, ahm... Esta vez no, se trata de unos pensamientos extendidos de el video anterior Que es el problema de la escala Para aquellos que sean ajenos a la materia, es decir, que no sean mis alumnos y estén aquí en el canal Debo decir que solicité a mis alumnos que evaluaran económicamente el costo de las dos soluciones De colocar una solución por orquestación y una solución por únicamente escalamiento de hardware A partir de ello hay algunos puntos que creo que debo de aclarar para que quede más claro ¿Qué cosas o qué inconvenientes hay a la hora de implementar una u otra solución? La primera Puede ser que para una empresa sea incosteable o sea demasiado caro el continuar con un escalamiento de este estilo Por lo cual pudiera llegar a ser muy atractivo el mejor comprar propio hardware y colocar el servicio Dentro de las instalaciones de la empresa Pero aquí es donde también entra la parte de las inconvenientes de colocar o tener tu propia infraestructura dentro de una empresa Para empezar yo coloqué como por ejemplo un stack LAMP Un Linux, Apache, MySQL y PHP Que hay que decirlo, no es el mejor stack Pero siempre ha sido o desde siempre ha sido el stack más barato Por lo cual es bastante común que muchas empresas en Latinoamérica tiendan a este stack Bien, ¿Cuál es el inconveniente de pasar a tener nosotros una infraestructura propia en una empresa Para soportar este tipo de tecnologías o este tipo de stack? El primer gran inconveniente es que necesitas comprar servidores Necesitas adecuar un lugar donde pueda estar el servidor Necesitas colocar baterías o UPS Si la batería o UPS no tiene un regulador Necesita un regulador Hay que colocarle clima Es decir aire acondicionado Hay que colocar instrumentos para la red Propiamente tener que tener un switch Tener que tener un muro de fuego Idealmente se debe colocar un muro de fuego Para poder dar una capa extra de seguridad Obviamente los cables de red necesarios Etcétera Pero incluso eso a veces no es el principal problema Para tener la infraestructura propia Dependiendo del país y dependiendo de la región En el caso de México El internet simétrico no es precisamente barato Que ciertamente para muchas empresas Como es bien en los últimos tiempos Se ha abaratado mucho el costo de este servicio No obstante El hecho de tener un internet simétrico No garantiza que ya podamos colocar directamente a nuestro servicio Hay un pequeño gran problema Y que se llama Las NATA La mayoría de los proveedores de la actualidad A partir de más o menos del 2012 para acá Del 2010 más o menos Con el advenimiento y la adaptación de IP versión 6 Que por cierto no se ha terminado de adoptar Decidieron colocar una serie de NAT Para los que no tengan muy en mente que es una NAT Es la traducción de una IP pública a una IP privada En fin Yendo al punto Los proveedores de servicio Han colocado múltiples NAT Para poder soportar la cantidad de usuarios Sin tener que portar o cambiarse directamente a IP versión 6 Esto que significa Que podemos tener varios routers conectados Enmascarando una IP tras una IP tras una IP Consecutivamente antes de que llegue al usuario Esto que implica Que si yo quiero tener acceso a una IP pública Desde un proveedor de servicios Va a ser un poquito más complicado Porque regularmente mi red va a estar a través de muchas NAT Esto es relativamente sencillo de comprobar Si ustedes o cualquier persona Abre un símbolo de sistema o una terminal Y hace un tracer o un tracer Según el sistema operativo donde estén Hacia cualquier IP pública Y van a notar que tarda mucho en salir Y que hay muchos saltos Muchos de esos saltos Tienen con IPs privadas O IPs de un rango que no es público Eso implica que puede tener NAT Por ejemplo Si yo ahorita hago una prueba en mi computadora Obviamente no lo van a ver Porque estamos en podcast Pero Nada más para corroborar cuántas NAT Estoy detrás De la red Es en un traceroute Al 8.8.8 Que es el DNS de Google Y voy a esperar a ver cuántos saltos La última vez saqué que tenía al menos Estaba al menos detrás de tres saltos Es decir Tres NAT Antes de salir una IP pública Entonces Son de algunos de los detalles A veces te pueden ofrecer Sí el internet simétrico Y que padre Pero Estás detrás de tantas NAT Que no puedes hacer Que un usuario externo Puede entrar directamente A tu servidor Sin tener que pagar Alguna cantidad Entonces Solo como dato Ay dios Estoy detrás de cuatro NAT El cliente Sí Estoy detrás de cuatro NAT Imagínense Cuatro saltos Antes de poder salir a internet Está pesado Es complejo Entonces Aunque ustedes vayan con un proveedor Que les diga un servicio para empresa Una de las cosas que tienen que preguntar Es si da servicio a la IP pública Si no les da servicio de IP pública Pues Por muy bueno que sea el internet No les va a servir para absolutamente nada Porque no van a poder meterse O no va No se va a permitir Que los usuarios entren directamente A su servidor en la empresa Ese es uno de los detalles Que Que también habría que evaluar Otro de los grandes detalles Es que incluso cuando les dan una IP pública En internet existe el concepto de listas negras Las blacklists Estas listas negras Son rangos de IPs e IPs Las cuales se tienen identificada Como problemáticas Ya que sean ocupadas Para Mandar spam O han sido tomadas por algún hacker El asunto es cuando yo digo Rangos Regularmente los rangos de IPs Correspondientes A ciertos ISPs A ciertos proveedores de servicio Por defecto Van a entrar en lista negra Entonces por ejemplo Si ustedes contratan una IP pública Con Telmex Inmediatamente Esa IP pública Va a estar en lista negra Y a veces sacarla del lista negra Es bastante complicado No es un proceso rápido Si es gratuito Si te tardas tiempo Si quieres hacer Si quieres que sea rápido Tienes que pagar dinero En dólares Obviamente Lo cual dificulta También el acceso Entonces Repito Cuando ustedes contratan Un servicio de internet Lo que nos importa En el caso de que Vayan a tener un servidor detrás Es Uno El ancho de salida No me importa tanto El ancho de entrada Me importa más El ancho de salida Número dos La cantidad de NATS Que están Para saber si voy a poder Acceder a través De un De una computadora remota Y Número tres Que el rango de direcciones Donde me están dando De IP públicas No esté en lista negra O que no constantemente Caiga en lista negra Si no cumplen con estos Tres datos Van a tener muchos problemas Y de hecho Es la razón por la cual Por lo menos en México Muchas empresas Deciden no colocar Sus servidores Expuestos a internet No tanto por la cuestión De seguridad Sino porque Simplemente No pueden exponerlos Por la cantidad de NATS O por los costos De Las IP públicas Que tienen que pagar Aparte De tener que sustentar Las situaciones De lista negra Para que puedan acceder Cualquier persona En el mundo A el servidor Bien Esa es otra Otra parte De los inconvenientes De tener infraestructura Propia Retomando un poco Sobre la IAS El detalle es De que si ustedes Hacen una orquestación Trabajando con servidores En IAS Pues alguien tiene que Administrar esos servidores Y tienen cinco servidores Se vuelve un trabajo Muy complicado Para un solo CITADMIN O para un DEPOPS Según sea el caso El mantenerlos Y de alguna manera Soportar la carga De la administración Y el mantenimiento A ellos Entonces Si desgraciadamente Si bien Tener varios Pequeños servidores Trabajando en Conjunto Con una orquestación Pudieran En determinados casos Ser más baratos También requiere Mayor expertise Por parte De las personas Que les dan soporte Es una de las cosas Que se deben de mantener Continuando Por ahí En ambos Tanto en IAS Como en Como en Escalamiento Por Por hardware Es decir En el caso Del hardware físico Y en el caso Del hardware virtual Que ustedes pueden contratar Varios no entendieron El propósito De Contratar Almacenamiento ¿A qué me refiero? Ustedes pueden hacer El experimento Tomen Una memoria USB Y traten de pasar Dos archivos Cada uno De un giga Al mismo tiempo A la memoria USB O sea Copien uno Péguelo Copien el otro Y péguelo Van a notar Que la USB Empieza a escribir Muy lentamente Que se tarda Mucho En los archivos Ese sería Un experimento Tomen el tiempo Posteriormente Tomen dos USB Enchúfenlas En diferentes puertos De preferencia Unos al frente Otros atrás Dependiendo De cómo sea Su computadora Si es una laptop Uno es de un lado Otro es del otro Y pasen archivos Los dos mismos archivos Solo que uno En cada memoria Van a notar Si por lo menos No están en el mismo hub Porque también Ahí hay unas situaciones Que la transferencia Para escribir Esos dos archivos Es mucho más rápida Que cuando pasaban Los dos archivos A una sola USB Motivo y razón Todos los dispositivos De almacenamiento Tienen un buffer Este buffer Es el que Les da la capacidad De escribir Más rápido O más lento O leer más rápido O más lento En un dispositivo Cuando yo les digo Que hay que contratar Más unidades De almacenamiento No voy tanto Porque haga falta Tener más gigas Sino más bien Porque necesitamos Ganar velocidad Tener dispositivos O unidades De almacenamiento Independientes Nos provee La capacidad De tener Mayor velocidad Tanto de escritura Como lectura Que si todo Lo escribimos O lo leemos Desde una sola unidad Aquí El divide y venceras Si tiene una mejoría Otra de las cosas Es que A menudo Me estoy refiriendo Como Unidad de almacenamiento Y por qué Digo unidad de almacenamiento Y no disco duro O unidad de estado sólido Porque en servidores Rara vez Colocamos un solo disco duro En servidores Existe algo llamado Niveles de RAID Los niveles de RAID De manera muy sencilla Es como podemos Acomodar De diferentes maneras Los discos duros Para obtener O mayor seguridad Hablando de Seguridad Ante una catástrofe O mayor velocidad Por ejemplo En RAID 0 Todos los discos duros Se suman en su almacenamiento Si yo tengo Un disco duro De 80 Digo decir 80 GB No Vamos a ver Un disco duro de 1 TB Y tengo otro disco duro De otro TB Si yo los coloco En RAID 0 Lo que voy a propiciar Es que se unan Sus almacenamientos Entonces Los servidores Van a ver Esos dos discos duros En realidad Como uno solo Pero De 2 GB El inconveniente es Que si uno de los dos discos duros Falla O se muere Va a terminar Con la pérdida de información En ese disco duro Entonces imagínense Que tienen un disco duro Una unidad Que aparece entre la computadora Como si fueran 2 TB Y de repente Se muere Uno de los discos duros Se quedaron sin 1 TB De la noche a la mañana Y No van a poder rescatar Ninguno de los datos Que tengan Si es un fallo Catastrófico Ese es en RAID 0 En RAID 1 Ustedes toman Dos discos duros Que tienen que tener Las mismas capacidades Que así todo lo que digo Tienen que ser Con discos duros De las mismas capacidades Y Los van a unir En uno solo Pero En lugar De que ahora Se sumen En almacenamiento Van a tener El mismo almacenamiento Que uno de ellos Entonces si yo tengo Dos discos duros De 1 TB 1 TB Y 1 TB Cuando los pongan RAID 1 Va a seguir apareciendo Como un solo TB ¿Cuál es la ventaja? Que al estar en espejo Me va a permitir Por ejemplo Que cuando yo guarde Un archivo En uno de los discos duros Inmediatamente Se va a guardar En otro Entonces Todos los archivos Que yo guarde Van a estar por duplicado Esto tiene ventajas Y desventajas La ventaja más grande Que tiene Es que cuando yo leo De un RAID 1 La transferencia De lectura Es mucho más rápida Y puedo soportar Más de una lectura Al mismo tiempo ¿Por qué? Yo puedo leer Un archivo Que está en un disco duro Y si está ocupado Ese disco duro Puedo leerlo En el otro disco duro Entonces ahí Tengo una ventaja En lectura Puedo leer Al doble de rápido Pero la escritura Cuesta el doble de lento ¿Por qué? Porque cuando yo escribo Un archivo En uno de los discos duros Inmediatamente Se va a escribir En el otro Entonces no escribí Una vez Escribí dos veces Entonces Gano velocidad de lectura Pero pierdo Velocidad de escritura O en este caso Sí Velocidad de escritura Porque se vuelve Más larga ¿Y qué pasa Si fallece Uno de los discos duros O tiene un fallo Catastrófico? Pues si uno de los dos Truena De que del otro De tal manera Que puedo respaldar Toda la información Y puedo volver A reconstruir El arreglo Ahora Hay una situación Regularmente Cuando tenemos Discos duros En RAID Uno Que se le llama Espejo Por eso se le llama Espejo En Mirror El detalle es que Cuando uno de los dos Discos duros falla Es muy probable Que el otro No tarde en fallar Entonces Que falle uno Solo me está diciendo Que tengo que Respaldar el otro Reconstruir el arreglo Y colocar Otro disco duro Nuevo No se recomienda Que si ya me falló Uno de los discos duros Que estaba En RAID Uno Continuar ocupando El disco duro Que me queda Sin nada más Porque lo único Que estoy haciendo Es jugármela Que en cualquier momento Pueda fallar Y también hay otro RAID Como por ejemplo El RAID cinco O el RAID seis Donde a través de Tres o hasta Cinco discos duros Creo Lo estoy diciendo En la memoria Una disculpa Se puede dividir Todo el espacio De almacenamiento Entre los cinco Discos duros Para tener una capacidad Un poquito más alta La de uno Un solo disco duro Pero menor Que la suma de todos Porque no es un RAID cero Pero la ventaja Es que se va repartiendo Entre todos los archivos Si yo tengo Una falla catastrófica En un disco duro El RAID se va a reconstruir Así solito Y va a poder funcionar Por un rato Cuando yo coloque Un nuevo disco duro Hacia ese RAID Que esté en RAID cinco O RAID seis Se reconstruirá Y no voy a perder archivos Entonces ahí tiene Mayores ventajas Las desventajas Es que requieren Mayor cantidad De discos duros Y hay uno último Que es muy ocupado En base de datos Que es el RAID diez O el RAID uno cero Que son diferentes Pero más o menos Funcionan igual Donde yo tengo Cuatro discos duros Que tienen las mismas Capacidades Y agarro Dos de ellos Y los pongo En RAID cero Agarro los otros dos Y también los pongo RAID cero Y esos dos RAID cero Que tengo Que son en este caso Por ejemplo De dos teras Los pongo en espejo Entonces un espejo De dos RAID cero O al revés Puede ser Que yo tenga Un RAID uno Y otro RAID uno Con dos discos duros Cada uno O sea total son cuatro Y los pongo en RAID cero Son las combinaciones Que se pueden realizar La ventaja de esto Es de que Al estar en espejo Y al ser RAID cero Lo que me permite Es tener mayor Almacenamiento Y al mismo tiempo También me da Una mayor capacidad De lectura Y escritura Y ustedes se preguntarán Pero por qué De escritura Pues bien Al ser Al ocupar el RAID cero Se puede Ocupar Uno de los discos duros Para escribir una cosa Mientras el otro También está disponible De tal manera Que no tienes que escribir Al mismo tiempo Se hace un poquito Más intercalado Esto es un tema Mucho más complejo Que Basaría para hacer prácticas Pero Por el momento Lo vamos a dejar así Que hay niveles de RAID Y ese es otro De los puntos importantes Que muchos De De Las cotizaciones Que se presentaron O cuando se plantea Colocar hardware Como tal Dentro de una empresa No es comprar un disco duro Jamás vas a comprar Un solo disco duro Mínimo vas a comprar Dos O más discos duros Dependiendo de que RAID Quieras implementar Por eso es de que Cuando En el caso de mis alumnos Les pido la cotización Pues veo que nada más Colocar un disco duro O una unidad Pues eso no sirve de mucho Porque regularmente No se ocupan así Entonces todavía Ahí habría que agregar Otro gasto más Otras cosas más El video Trata Básicamente De un stack LAMP Un Linux Apache MySQL Y PHP Y ya había mencionado Que es uno de los stacks Más baratos Porque básicamente Lo contratas Con cualquier proveedor De hosting Pero Algunos Proponen Bueno ¿Por qué usamos Un stack LAMP? ¿Por qué no usamos Un stack MIN O un stack MIRN? Y si me lo preguntan a mí Yo iría por un stack Basado en Python Pero No se trata de eso El asunto es Que cuando entramos A una empresa O cuando Retomemos el trabajo Que alguien empezó En una empresa No vamos a ir Desde cero A querer montar Todo Sino ya hay estructuras Ya hay software Ya hay procesos Que se tienen que mantener Entonces En el ejemplo Si ustedes tienen un stack Por ejemplo Con una tienda en línea Todos los clientes De esa tienda en línea Ya saben Cómo funciona La tienda en línea Y si ustedes Quieren cambiar el stack En así nada más No va a funcionar Porque los clientes Buscan La continuidad Buscan Que sea fácil Que sea sencillo Por eso es que Muchos portales En general Cuando Incluso en el caso De bancos O en el caso De cualquier servicio Te dan a elegir Quieres probar La nueva versión De nuestra aplicación Y tú ya dices Que sí O ya dices Que no Hacen cambios graduales No puedes Simplemente llegar Y vamos a tirar todo Y vamos a volver a empezar Eso no es posible Y tampoco es Económicamente confiable Por ahí también Otros Planteaban Bueno Si el problema Es tanto La concurrencia Pues podríamos Hacer una orquestación Con contenedores O podríamos Usar Este Microservicios Y Si se puede Pero volvemos a caer En la misma situación Con un microservicio Cada Cada servicio Está aislado Tiene su propia Base de datos Y regularmente Tiene una API Con la cual puede Interactuar a través De otros servicios Pero es completamente Independiente Y en un Stank Lamp Por ejemplo Para una tienda En línea clásica Como es Wordpress O Bueno Algún Wordpress O un WoCommerce En este caso O Un OpenCart O Cualquiera de los Montones de CMS Que tienen en PHP No están Necesariamente Diseñados Para trabajar En microservicios Más bien Están diseñados Para que en un servidor Tengas todo Tu Apache MySQL PHP Y todo lo demás De tal manera Que no se lleva tan bien Y no es tan fácil Agarrar y meter Ah pues vamos a meter Microservicios Pues no Porque de nuevo Habría que Desacoplar Cada una de esas capas Para que funcione De manera independiente Y tenga su propia Base de datos Cosa que en la práctica Muchas veces No es posible Si se plantea Desde el principio Un cambio A una arquitectura A microservicios Pues claro que sí Pero volvemos a caer A veces cuando Entras a una empresa No vas a crear No vas a innovar Del todo Sino vas a tener Que mantener Lo que ya existe Y una vez que lo mantengas Y lo comprendas Entonces sí es Cuando puedes innovar Entonces Si está padre La idea de colocar Microservicios Es muy interesante En una orquestación Por Por Kubernetes Por ejemplo Con contenedores Pero es un cambio gradual No es algo que puedas hacer En el momento ¿Sale? Bien Hasta aquí vamos a dejar Este podcast Porque si no También se va a hacer Muy grande Son algunas ideas Son cosas que deben De plantearse No es A veces no es Tan fácil Y en el papel Parece muy sencillo Simplemente Colocar O agregar Un nuevo elemento Pero A veces no es así Bien Sin más Por el momento Hasta Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!